... Fundada en Málaga en 1962, Grupo Premo cuenta con más de medio siglo de experiencia en la fabricación de componentes inductivos de alta calidad... ...y es líder mundial en sus aplicaciones para el sector de la automoción. Estos equipos van incorporados en las llaves de acceso de los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo. En el sector donde tenemos las ventas más importantes es el sector de RFID en aplicaciones de automóvil. Ahí somos líderes mundiales en la venta y el desarrollo de antenas para ese tipo de aplicación, para el acceso pasivo a los vehículos. Tenemos el 25% del mercado y esperamos tener una cuota en el 2020 de un 50% del mercado, tanto en antenas emisoras como en antenas tridimensionales. Grupo Premo emplea a 800 trabajadores en todo el mundo y presenta una cuota de exportación superior al 95% de su facturación. Actualmente dispone de una red de representantes en 35 países, así como destacadas filiales en China, Marruecos, Vietnam, Corea del Sur, India y Francia. Hablar de Grupo Premo es hacerlo de una empresa andaluza implantada en Europa, Asia y África. Ahora estamos a un nivel de crecimiento de un 30-40% anual y eso suponía que necesitábamos abrir una nueva fábrica. La selección se hizo de Vietnam por cercanía al mercado asiático, porque tienen un tratado de libre comercio con países como Corea, China, Sudeste Asiático, Indonesia, etc. Donde tenemos la mayoría de nuestros proyectos para el futuro. Sus planes a medio plazo marcan importantes retos. La empresa espera duplicar su facturación e implantarse en Estados Unidos. Premo es una empresa global, presente en todos los mercados emergentes, principalmente en Asia y también en Europa. Nuestro reto a medio y corto plazo es una presencia mucho más fuerte y definitiva en Estados Unidos. Sin duda, esta empresa andaluza dará mucho que hablar en los próximos años. ¡Gracias!